Mira, a mí me han llegado a mi casa y por teléfono haciéndome las denuncias de los vecinos de cómo se arroja basura desde el Guayabal hacia el río, ¿no es cierto? Todo ese camino que es ancho, amplio, está ahora prácticamente cerrado por el tema de que arrojan desmonte y basura. Lo que a mí me llama la atención, que yo les hice llegar a ustedes un video, de un vecino que me manda los videos donde el motocar azul de la municipalidad está arrojando los desmontes y las basuras ahí. Entonces la gente se siente molesta, porque nos echan la culpa después a nosotros los vecinos. Y es parte también de la municipalidad que viene a arrojar la basura, los desmontes y arroja basura, es una motocara azul. ¿Qué tipo de basura se ha podido detectar en esta zona? ¿De repente domiciliarias o de repente ramas de árboles? Lo que yo he observado es que he estado ahí y los vecinos lo que me comentan son desmonte y basura de domicilio, ambas cosas. Ahora, ¿esto se ha hecho saber de repente a la autoridad de DIL o a los mismos gerentes para que haya las sanciones correspondientes y no se vuelva a repetir? El video que yo les envié a ustedes, que me dio el vecino, ese video fue filmado, hecho para, se lo han enviado directamente ya al alcalde Genaro. ¿Qué pasa? Que vamos a hacer una crítica constructiva, ¿no es cierto? No es para meter cizaña. ¿Qué pasa? Que el gerente de medio ambiente que tenemos ahora desconoce todo esto. Es un gerente que no se ha dedicado, que yo he observado así, que no hay vocación de servicio. Es un gerente que se dedicó a hacer problemas políticos, a hacer programas así de concursos. Y un gerente municipal tiene que tener vocación de servicio. Y un gerente municipal de medio ambiente tiene que trabajar las 24 horas por los 7 días de la semana. No es que yo no voy y estoy en una oficina. Hay gerentes, hay subgerentes, hay secretarios, subsecretarios. Hay muchos caciques y pocos indios. ¿Roberto, la municipalidad tampoco se ha preocupado en erradicar esa basura? Genaro conoce, el alcalde conoce toda la problemática de la basura. Pero no se toma cartas en el asunto. Porque después le echamos la culpa a Genaro, le echamos la culpa al alcalde. Pero si yo tengo gerentes, subgerentes, secretarios y subsecretarias... Pará, disculpame el término. Dejate de molestar, dejate de joder y ponerte a trabajar. Ahora, esta zona también hemos visto que ha quedado bordos por parte de, me parece, la Comisión de Usuarios. ¿Con ellos se ha tratado este tema también o no tienen injerencia mucho en esto? No tengo mucha injerencia en eso. Pero la última vez que cuando ustedes vinieron, que fueron testigos de lo que se hizo acá... ...con la limpieza del canal Pangochongo, ¿no es cierto? Quedaron de venir a hacer toda la limpieza. Yo ya no pude seguir insistiendo en eso porque no tengo la maquinaria, no tengo los medios. La Municipalidad de Ascope, que fue la que facilitó los volquetes, la maquinaria... ...hoy en día ya también es una municipalidad con sus autoridades salientes... ...y tenemos que esperar las nuevas autoridades.